Gabriel Soto y Heraldine Bazán divorció. Foto, a Peyer Heraldine Bazán y Gabriel Soto están oficialmente divorciados después de que a finales del año pasado hicieran pública su separación, sin embargo, a lo largo de los meses ha quedado demostrado que la expareja se guarda un gran respeto y cariño, el cual es en buena parte gracias a la responsabilidad que tiene como padres de Elisa y Miranda. Una fotografía realizada a pocos metros de distancia dejó ver que el día que estos dos famosos disolvieron ante la ley su unión hubo llanto, abrazos y hasta besos de por medio, fuentes cercanas a la pareja señalaron. En su momento que Heraldine y Gabriel tuvieron la oportunidad para pedirse disculpas y agradecerse los buenos momentos el uno al otro, pero fue hasta este fin de semana que Gabriel Soto realizó contundentes declaraciones sobre el tema. Es un tema delicado, pero ya es un hecho, ya se firmó el divorcio, y pues las cosas están así. Afortunadamente llevamos una buena relación por nuestro bienestar, y evidentemente por el de nuestras hijas. Por ellas y su paz emocional somos un equipo que va a estar siempre unido por estas dos personas que son nuestro motor y nuestra vida, nuestro mundo entero, dijo el actor para Cuéntamelo. Ya, por otro lado, Heraldine no ha dado declaración alguna con respecto a la separación oficial con Gabriel, pero en ocasiones anteriores aseguró que su relación con Soto era de lo más respetuosa. Lo que sí ha sorprendido a todos los seguidores de Géraldine es que a tan solo unos días de firmar el nombrado divorcio cambió radicalmente de look, la psicóloga Beatriz Goldberg y autora del libro, ¿Cómo lograr plenitud a? A través de la autoestima, subrayó a Infobael porque las mujeres se inclinan hacia este accionar luego de tener una crisis emocional, toda mujer ante una crisis de cualquier índole opta por un cambio de look. Generalmente siente que el primer paso es un cambio de adentro hacia afuera lo que le da empuje para una transformación total. Se trata de una simple accionar que deja un claro mensaje al mundo exterior, de acá en adelante estoy en otra etapa. Cambio de look Gabriel Soto y Heraldine Bazán divorcio mensaje declaraciones.